que pueden ser personas que son aficionadas al fútbol nada más, pero que tienen su punto muchas veces y que dicen, nos hemos convertido en la liga de los comunicados, y al final existís tanto como cuántos comunicados hayas emitido. Y tienen razón cuando lo dicen, en realidad sí debería existir un filtro de comunicados como para que la gente, o incluso nosotros muchas veces, no interpretemos como 100% verdad lo que es transmitido a través de un comunicado, porque el hecho de decir, lo comunicaron en sus cuentas oficiales, pero eso no quiere decir que el comunicado es 100% oficial o 100% verídico. Por ejemplo, si recuerdan, y que de hecho yo he interactuado con algunos aficionados de FAS, entenderé yo, algunos sí tienen el logo ahí de FAS o alguna identificación con FAS, por ejemplo, que han manifestado que nosotros hemos criticado, digámoslo así, el tema de la acción de Club Deportivo FAS y la empresa que dueña, AGM Sport. No, criticamos la forma. Exacto, por eso digo, que han manifestado que nosotros por ser FAS es que lo vemos como una acción negativa, digo lo que me han expresado, ahí están las cuentas de redes sociales, pero no es así, porque prueba de ello es, por ejemplo, que los dos comunicados que hemos visto en relación al tema de los abogados y todo lo demás, yo tuve la oportunidad de estar escuchando en un par de espacios de Twitter, donde hemos, y bueno, también ayer ustedes estuvieron al presidente de la primera división, en entrevista, donde hay algunos elementos que no sé si se obviaron por tema de espacio en el comunicado, pero me parece que también deja un espacio para el tema de la responsabilidad en términos de que, que se manifestó que solo seis equipos se habían involucrado en esta actividad, cuando resulta que finalmente, en dos reuniones, eran nueve equipos, y que también, de parte de los que habían ofertado la ayuda, el servicio, tuvieron que cambiar los tiempos de las reuniones, y obviamente, lo manifestaba el presidente de la primera división, algunos no están a tiempo completo dedicados al tema de fútbol, tienen otros temas que atender, y al estar cambiando los momentos, pues obviamente te hace que puedas desistir a las reuniones, porque número uno, no ves formalidad, número dos, tenés otros asuntos que atender, y bueno, luego el tema de la inquietud de que si hubo tres equipos el día, el primer día de la reunión, y luego en la segunda reunión, esos tres equipos no asistieron, es porque no estuvieron, son situaciones que no se expresan en los comunicados, entonces, más allá del tema de lo que se discuta, de que si es buscar división o no, es al tema de la responsabilidad de los comunicados, que no se puede asumir de comunicar algo, que solo seis equipos están involucrados, o que solo seis equipos dieron el apoyo a esto, entonces, se distorsiona la realidad, más allá del tema de intenciones, que posiblemente sea, no sea mala la intención, pero obviamente hay un descuido en eso. No, la intención fue buenísima, fue espectacular, poner los recursos que ellos tienen a la mano, en favor o en bienestar, o para llegar a un arreglo de la situación del fútbol sabadureño, fue excelente, pero entendemos que la forma no era la adecuada, sino que esas cosas se tenían que arreglar en privado entre ellos, y después si había una solución, comunicársela a la gente. Sí, de hecho... Porque, perdón, ¿no? Pero, retrotrayendo y un poco, siendo un poco sarcástico, los actos que dijeron públicamente que se iban a hacer, y se le comunicó a la gente a favor del arreglo del fútbol sabadureño, lo dijeron antes de hacerlo, ¿no? Sí. Y dijeron cuál iba a ser el resultado antes de hacerlo. Una vez lo hicieron, le salió todo al revés. Entonces, básicamente, lo que dijeron hace tiempo esta gente es que saliendo Carrillo el fútbol sabadureño se iba a arreglar, que íbamos a tener una liga tranquila, sin problemas, y lo hicieron, salió Carrillo y el fútbol sabadureño no se arregló, al contrario, se desnudó la cifra de estructura, la falta de organización que tenemos, la división que habíamos escuchado que aparentemente tenía la liga, hoy se hizo evidente que son seis contra seis y de ahí no se mueven. Sí, sí. Es que fíjate que, al final, yo creo que, bueno, más allá de que el profe nos llevó a otro tema, pero el tema es interesante, es importantísimo por el contexto que está viviendo el fútbol. Y lo que yo quisiera mencionar es el hecho de que no se juzga, evidentemente, como hemos sido reiterativos, no se juzga la intención que tenía FAS. Las formas han sido no las correctas porque lo único que se ha dicho en este programa, en este programa lo que se ha dicho es esa intención que se tenía no debía haberse expresado al público de entrada. ¿Por qué? Y porque en este programa lo que se mencionó cuando veíamos esas intenciones y las formas en las que se estaba sucediendo es que, al final, eso no nos iba a llevar a ningún punto, a ninguna solución. Y dicho y hecho, ¿no? Dicho y hecho, esa gran intención al final se diluyó por la división que ya sabemos que existe. Entonces, si yo sé que tengo el poder, porque probablemente la empresa tendrá algún tipo de contacto diferente al que probablemente nuestro fútbol tiene, si yo sé que tengo otro tipo de contacto, debo ponerlo al servicio de toda la estructura y no solo hacer un llamado individual, ¿no? Si yo pongo... Para mí el momento indicado para poder poner al servicio de la liga o de todas las ligas, los contactos que tiene AGM Sports, para mí era en una reunión de estructuras de fuerza viva del fútbol, por ejemplo, que podría funcionar para algo ese tipo de reuniones y no solo para expresar posturas, sino buscar soluciones. Lo que tú decías es perfecto, porque si se hubiese manejado de esa forma, logran hacer el, digamos, el acercamiento, ¿no? Y tienen una respuesta positiva, tarde o temprano, el nombre de quienes pusieron las herramientas a favor va a salir, porque iban a estar todos contentos y iban a darse cuenta que uniéndose iba a salir. Pero ahora lo hicieron al revés y le salió el tiro por la culata. Y no hubo resultados respecto a algo que pudo haber sido muy productivo para el fútbol. Sí, ahora lo voy a llevar a donde debemos de estar, ¿verdad? Que es lo bonito. Voy a ser un poquito nostálgico porque como se nota, ¿verdad? Que hace falta ver, y vamos a tratar de ser un poquito inclusivos en ese sentido, aquel FAD Dragón con estadio lleno, luego el Águila La Juelense ahí en el Barraza, con un buen marco de aficionado, en el estadio Cucatlán cuando jugó Platense frente al Verdes, y bueno, lo de ayer también, lo de Alianza frente a Verdes en un partido que se supone ya estaba bastante encaminado, la asistencia de público fue bastante considerable, no sé si tenemos el dato y ya vamos a revisar eso, pero eso implica, ¿verdad? Que de parte del aficionado salvadoreño hay interés, ¿verdad? De que el fútbol se reanude, lastimosamente estamos en un impasse y bueno, ahora enfocarnos a lo del partido de Liga de CONCACAF, Alianza contra Verdes, que con arbitraje... ¡Gracias!